Les voy a decir quién soy, por qué no anden preguntando Ya me llevo el rumor de la gente que anda hablando Que por qué ando investido, que por qué carro del año ¿Sabes qué les importa? Mejor me ande dando Gente tan envidiosa, que ver que el morro puede Luego le van con su pinche malaleco Si supieran que es bastante el esfuerzo que me ha costado Eso no lo preguntan, solo pachos armando Y me mira aquí, me mira allá Ya calé a las guitarras tan festrimilla Aquí ando al cien, disfrutándola Hasta que venga el de arriba pa' ponerme a las En mi infancia iba a tragar unos y los voy a negar Que tuve que hacer de todo para llegar hasta acá Y me estoy durando unos y los voy a negar Porque ahora puedo darme hasta el lujo y además Vámonos dijo disfrutándola hasta que venga el de arriba pa' ponerme a las en mi infancia y batallado no se los voy a negar que tuve que hacer de todo para llegar hasta acá, investigorando no se los voy a negar porque ahora puedo darme hasta lujo y además ya estaba para aquellos que me quieren dar pa' abajo y somos SLG Music 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 Music